Hoy, por el pastor Luis Jovell, que es licenciado en teología con especialización en Nuevo Testamento. Posee además un posgrado en ministerio y el pastor Jovell ejerció el pastorado por 16 años. Actualmente sirve como diácono en su congregación, la Altona Baptist Church en Melbourne, Australia. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al pastor Jovell. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de exponer un tema, de que lo he venido tocando desde que tengo 13 años, la edad en la cual yo hablé en lenguas en un retiro de jóvenes de la Iglesia Reformada Misión Emanuel en Paramount, California. Así que esto no es, he vivido siempre en los dos mundos, tanto en el mundo reformado como en el mundo pentecostal. Yo, para decirles cómo yo crecí, yo crecí, soy de El Salvador, como Fernando, pero yo salí de El Salvador a los 10 años. Pero a los 10 años, mi domingo era, primero ir a la Iglesia Católica, porque tenía que ir a la Iglesia Católica, porque estaba una iglesia parroquial, tenía esa obligación de ir. Después íbamos a la Iglesia Bautista, y después en la tarde, mi mamá usualmente tenía siempre una persona que le ayudaba con lo que hacer, una sirvienta, por decir así. Nosotros de El Salvador le decimos la muchacha. Ella me llevaba a mí al culto pentecostal. Así que yo, desde pequeño, fui expuesto a estas tres formas de alabar, a estas tres formas de exponer, a esas tres formas de evidenciar los dones que las personas tenían. Como ustedes sabrán, la mayoría de los bautistas se nos conoce como personas que no creemos en los dones del Espíritu Santo. Eso es históricamente mentira, porque los primeros que existieron bautistas, hay dos formas de pensar. Solo para explicarles, existe algo que se llama poligenesis. Y esto también, poligenesis, que quiere decir que son muchos, poli, quiere decir muchos, muchos, y genesis, de genesis, muchos comienzos. Y el pentecostalismo sufre de esto también. ¿De dónde salió el pentecostalismo? ¿Salieron de los metodistas? ¿Salieron de los huesleyanos? Porque aquí en Australia, huesleyanos y metodistas son diferentes. ¿Salieron de los anglicanos también? ¿Salieron de dónde salieron? Bueno, los bautistas tenemos este mismo problema. Ah, este ruido, pero ni modo, ustedes están ahí. Muchos comienzos. Poligenesis. Algunos bautistas, como yo, reclamamos que venimos de lo que se conoce como anabaptistas. Anabaptistas. Y los anabaptistas estaban en el continente. Ellos fueron antes que los calvinistas aún. Los 500 años de la verdadera reforma, para mí, va a ser pronto, porque no han llegado los 500 años que los anabaptistas. Martín Botero fue en 1517, mientras que los anabaptistas fueron un poco después. Pero fue mucho antes que Calvino. Entonces, los anabaptistas, ellos practicaban los dones del Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros, primeros que sugirieron que no se tenía que bautizar adultos, sino que los adultos se tenían que bautizar y no los niños. Entonces, los anabaptistas fueron los primeros que aparecieron y fueron los primeros bautistas. Muchos dicen que no, que ellos no fueron los primeros bautistas, que fueron los bautistas que salieron de Inglaterra para Holanda, que fueron a juntarse con los menonitas, que eran anabaptistas. Solo que como eran seguidores de menos, se les llamaban menonitas. Entonces, ahí es donde ellos fueron a ponerse a recibir el bautismo de los anabaptistas en el continente. Después regresaron a Inglaterra y ahí es donde fue la división entre los, por esto es importante, entre los evangélicos, entre los bautistas generales, que tienen una tendencia menos calvinista o casi nula calvinista, y los reformados y los particulares, se les dice, particulares. Entonces, los bautistas no siempre se nos puede culpar de que hemos sido anticarismáticos o antiespíritu santo, porque existen los anabaptistas. Esta es lo que se le llama la tercera pierna de la reforma, o la reforma radical. ¿Y por qué eran radicales? Porque aparte de que ellos decían de que el Espíritu Santo estaba aún presente y operando en nosotros, los creyentes, también enseñaban la separación entre iglesia y Estado. Y mientras que calvinismo, el luteranismo y el catolicismo, por eso se les dicen a ellos los reformadores magisteriales, porque ellos hicieron uso del magisterio, de la ley, para imponer su reforma, mientras que los anabaptistas y los bautistas en general han dicho que no, que el gobierno no se tiene que meter en nada de eso. Entonces, esas son cosas interesantes de la historia, para que ustedes sepan que esto aún en la reforma, cuando la gente dice, bueno, que los dones empezaron en tal fecha, no, los dones siempre han estado presentes aún en la reforma, pero se rechazó, se rechazaron los dones por la razón de que, como en el Pentecostés, digo, como vemos en Primera de Corintios, como vemos también en muchos movimientos carismáticos, pentecostales el día de hoy, hay abusos. Pero Pablo no dijo que ya no podía haber todo eso solo por los abusos. Pablo trató de entrar, de meter orden en la iglesia. Y ese es el problema con muchos ahora, de que ellos están más preocupados en exterminar el movimiento del Espíritu Santo para que no hayan estos abusos, estos desórdenes, en vez de introducir orden. Bueno, ahora sí, yo no, yo a mí, a mí, a mí, lo que Olivia dijo, a mí en realidad no me gusta la palabra continuista, no me gusta, porque es como los secesionistas nos han catalogado nosotros como continuista. Y yo siempre cuando le digo a la gente, bueno, y tú eres continuista o secesionista, yo no, yo soy, yo soy simplemente cristiano, cristiano, yo no soy ninguno ni lo otro, yo soy cristiano y porque yo creo en las escrituras es que yo creo que el Espíritu Santo está aún activo el día de hoy, porque el diablo no ha dejado de estar activo. Y eso es una cosa de, si ponemos argumentos con respecto a cómo son estos personajes, muchos secesionistas, secesionistas son bien, como diría, quieren imponernos su forma de pensar, su forma de ver. Entonces, nosotros simplemente, ¿qué son ustedes? Cristianos, porque sí, porque, ¿qué dice Pedro? Ahorita no me acuerdo la cita, pero ustedes han de recordar, dice, si ustedes sufren como continuistas, si ustedes sufren como sensacionistas, si ustedes sufren como amilinalistas, si ustedes sufren como lo que sea, pero ¿qué? Si ustedes sufren como cristianos. Y esto es lo importante de que nosotros suframos y creamos como cristianos. Así que yo creo que, ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos que llamarnos como la Biblia nos llama. Esta es la promesa a ustedes y a sus hijos e hijas. Eso es. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque el término, como repito, el término continuista es más que todo dado por aquellos que no creen, aquellos que rechazan. Y vamos a ver que esto viene del judaísmo, entre poco. El problema con los sensacionistas es que en su afán de defender el canon, porque ellos, ellos, el espíritu ha sido reemplazado por el canon. Y por eso que se dice que la Biblia, la Biblia en el secesionismo, es la cuarta persona de la Trinidad. Hay un término que no voy a hablar ahora, pero solo voy a decir el término. Eso es lo que quería hablar más que todo. Neumatomaki. Neumatomaki fue una herejía de la iglesia primitiva, de que ellos negaban de que el Espíritu Santo fuera Dios. Siempre ha sido problema. Pero ¿qué es lo que ellos enfatizaban esto? Que no está malo, pero la Biblia nos llama a, y vamos a ver después, a alabar a Dios y también a orar con entendimiento y también en el Espíritu. Entonces, lo que pueden dominar los sensacionistas es la Biblia, pero el Espíritu no. Y por eso es que ellos han hecho la Biblia el cuarto miembro de la Trinidad. Y ellos, en su afán de defender esto, y esto viene de Warfield, que vamos a ver después, ellos negan versículos como los que les voy a leer en este momento. Si usted tiene su Biblia conmigo, tengo dos teléfonos aquí, tengo este teléfono y había agarrado otro. Si usted lee la Biblia conmigo, ellos tienen que negar, y vamos a ver que también, bueno, tienen que negar 1 Corintios 12, el 14, y tienen que negar textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 20, que dicen así. No apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Apagar el Espíritu y menosprecer las profecías. Y si esas profecías están, porque un argumento de ellos dice, dice que si son profecías, entonces tienen que estar en la Biblia. No, no tienen que estar en la Biblia. Todas las profecías que se dan para edificación, consolación y exhortación en el capítulo 14 que vemos en 1 Corintios, no las vemos en la Biblia. Entonces, también estas profecías no las vemos en la Biblia. Entonces, ese es un argumento fallido. Es un argumento que no tiene nada que ver con lo que Pablo está escribiendo. Ahora, si usted se va conmigo a 2 Pedro 1.19, 2 Pedro 1.19 dice así. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y dice, pero ante todo, sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu el que guía a las personas. Pero ninguna profecía se puede dar jamás por acto de voluntad, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, aún la interpretación tiene que ser inspirada. Y aquí es donde entramos. Este es un bien distintivo pentecostal, porque aquí es donde nos puede llevar a toda clase de interpretaciones, ¿verdad? Por eso es que aprendemos hermenéutica. Por eso es que tenemos que saber cómo los primeros cristianos interpretaron las Escrituras, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer nosotros eso. Pero sí, tenemos una palabra profética que el Espíritu es el que la guía, no que ellos llegaron a una conclusión ya predispuesta. Y como dije anteriormente, la promesa en Hechos 2.39 aún está en pie. Hechos 2.39, si usted va conmigo, Hechos 2.39 dice así. Y para aquellos que quizás no oyeron, estoy yo usando la Biblia de las Américas. Porque la promesa es para vosotros, es el antiguo español, va. Pero la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y hijas también, y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, el problema con esto es que si la gente no tiene el Espíritu Santo, y yo no quiero entrar si se manifiesta solamente por medio lenguaje y todo eso, pero si no tiene el don, si adentro de este nuevo pacto no tiene el don y no hay esas manifestaciones que dice la Escritura, entonces ya el Señor ya no llamó a nadie. Porque dice, porque la promesa es para vosotros, pero no para usted, querido hermano y hermana que está viendo esta conferencia. Porque si esto ya pasó, ya esto ya no es para usted. Ya eso se quedó en el pasado, ya no hay más. Y vamos a ver que para Pablo no, para Pablo eso no es así. Veamos Isaías 59, 29, 21. Este es un pasaje que casi nunca se usa en estas ocasiones, pero yo me gustaría que usted se fijara en este capítulo, en este pasaje. Isaías 59, 21 dice así. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. Así dice el Señor desde ahora y para siempre. Estas son las promesas. Estas son las promesas que esto va a estar. Este es el nuevo pacto. Y para aquellos que les gusta acerca del nuevo pacto, está en Jeremías, Jeremías 31, capítulo 31 al 34. Y primero quiero empezar con la Biblia porque quiero dejar las bases bíblicas de por qué nosotros creemos lo que creemos. 31 al 34 dice. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano diciendo conoce el Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y a mí se recuerdan ustedes las palabras de Jesús en Juan, donde dice que el Espíritu va a venir y nos hará recordar todas las cosas. Y cuando viene en la epístola de Juan, porque mucha gente dice, ya ven, esos pasajes en Juan, hay dos pasajes que son similares, son específicos para los apóstoles, dicen los cesacionistas. Pero da la casualidad que después sale lo mismo en la carta de Juan, en las cartas de Juan. Sale lo mismo, que nosotros tenemos la unción, por eso no necesitamos que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Pero existe un gran problema. Existe que nuestros, usualmente nosotros cuando nos, y aquí está así el otro teléfono, aquí donde yo lo tenía. Usualmente en el, nosotros en Latinoamérica, bueno, yo no estoy en Latinoamérica, estoy en Australia, pero en Latinoamérica, la forma de que somos expuestos más que todo al sensacionismo, es por medio de hermanos, una de dos, bautistas particulares, porque eso de bautista reformado es algo nuevo. Yo me acuerdo que mi antiguo blog, aquellos que me han seguido por años, yo he puesto y había discutido con uno de, con un hermano que es de Costa Rica, él es un cirujano de hígado. Y me acuerdo que hablábamos de eso, que bautistas reformados, eso es una nueva invención, eso es algo nuevo. Usualmente a los bautistas con tendencias calvinistas, se le ha llamado bautistas particulares. Ese ha sido el término que nadie, hasta que salió la coalición por el evangelio, y todos ellos empezaron con eso de bautista reformado. Y los reformados y los calvinistas se ríen de eso. Por eso les digo, hay una, aún dentro del mundo calvinista, dentro del mundo cesacionista, hay bastante diferencia. Pero ellos, una cosa que los une a casi todos, es que ocupan la confesión de fe de Westminster. Y en el capítulo 1, en el capítulo 1.1, dice esto, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia, manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Está haciendo referencia a Román, Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios, y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas, y en diferentes maneras. Está hablando acerca de Hebreos 1.1 y 2, pero está haciendo una forma, lo está manipulando para decir con respecto a los milagros. Revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia, contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner en escrito dicha revelación en forma completa. Ello hace que las escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora, y aquí viene ya el secesionismo, ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. De aquí es que el presbiterianismo o los, porque bueno, los bautistas particulares siguen la confesión de fe bautista de 1689, que es la copia de esto, que es la copia de la confesión de fe de Westminster. Entonces, ellos aquí agarran, este es su, este es lo que, como de muchos nosotros decimos, esta es la confesión que está al final de la Biblia de ellos, que es el número, el libro 21, el número, si ustedes somos protestantes, nosotros tenemos 66 libros. Es el número 67 libro de la, ¿cómo se llama? De la, de la Biblia. Y fíjense que, por eso dije yo, puse en Facebook, esto, esto, esto era una, esto era una charla de cinco horas, porque yo me voy por otros lados. Una de las, de, de, de las cosas, por qué es que vemos esto en la confesión de Westminster y por qué vemos que, que, que Calvino rechazó tanto la continua revelación de, de dentro de la iglesia católica, es porque si ustedes, si ustedes encíclicas, ustedes saben que es una encíclica, ¿verdad? Una encíclica, es un escrito. Hermano Luis, puede ampliar la imagen, su pantalla, para poder ver lo que escribe, por favor. Gracias, bendiciones. Ahí está. Si lo, si lo hago más grande, ya nos va a ver, ya nos va a ver, ya después, ya está mi cabeza, parece que nos va a ver. Encíclicas. Y lo estoy arreglando de la, de la, de la cámara, porque la cámara tiene, eso. Perdón, hermano Luis Jovel, considero que el compañero no se refiere a que usted amplíe más la suya. No sé, mi hermano, si tiene usted viendo la foto de cada uno de los compañeros. Hay una opción que dice vista, arriba donde está el mosaico, y usted puede seleccionar al hablante y le va a poner solo en la pantalla al hermano Jovel. Ah, bueno, entonces eso, eso no creo que yo lo puedo dominar. Yo creo que el que domina eso es como se llama, es el que está. Lo creo. Ahorita estoy hablando yo. Me puso a mí. Ya. Ahí está. Ok. Sí, que hagan solo la pantalla. En vez de estarse viendo todos ustedes, pueden hacer la pantalla más grande donde solo, donde solo estoy yo. Nada más que esté usted, hermano Luis. Gracias, hermano Luis, que nada más sería usted para poder ver, apreciar lo que está escribiendo. Gracias, hermano. Un abrazo. Ya. Sí, yo me acuerdo que eso también lo hacíamos cuando teníamos uno en la iglesia. Yo quitaba todo y se lo pedía al pastor. Y ahí se miraba en toda la pantalla del pastor. Así que encíclica, encíclica es algo escrito por el Papa, que tiene la autoridad de la Biblia. Porque acordémonos que el Papa es, el Papa, ¿cómo se llama? Él es, ¿cómo se llama? Él da sus opiniones ex cátedra. O sea, que él, cuando está diciendo sus cosas como Papa, cosa que no se sabe cuándo o no y cuándo sí, si va en el avión parado, es lo cuando el Papa habló acerca de la homosexualidad. Él está hablando de cátedra o nunca. Eso es bien nubloso. Entonces, Calvino y los reformadores, pero Calvino en este caso se opuso a eso. Se opuso a eso, que el Papa no tiene la inspiración divina para seguir dando mandatos más allá de lo que la Biblia dice. Ahí está. Ya lo pusieron en cíclica. Está bien. Ahí está. Entonces vino Calvino. Dijo que no, que ya no hay más revelación. Ahora entiendan, entiendan por qué es que los los el secesionismo, el secesionismo quiso parar algo que sí, que tenían toda la razón de parar. Nadie tiene eso, pero las encíclicas así sirven. Y hasta el día de hoy las encíclicas así sirven. Y para más, yo sé que quizás algunos de ustedes serán bien anticatólicos, pero hay ciertas encíclicas que son muy buenas, como la de la vida. Fue excelente, pero no es palabra de Dios. En cambio, Calvino dijo que no, que eso no podía ser, que el Papa no podía seguir con esa revelación, porque como dice la confesión de Fede Winsmister, ya no hay más de esto, ya no hay más de esto. Entonces se fue todo eso. Las encíclicas, todo se fue, porque la Biblia es la que la que tiene la autoridad completa para que nosotros vivamos. Eso fue el problema. El pentecostalismo está proyectado a ser la tercera rama del cristianismo por los 2050, que ya faltan 30 años. Pero para los 2050, mejor dicho, va a ser la rama del pentecostalismo, del cristianismo más grande del mundo. Recordemos que el cristianismo está dividido entre los ortodoxos, los católicos romanos y los protestantes. Y adentro de cada rama está dividida muchas veces. Los católicos dicen que no, somos solo una iglesia. Bueno, ¿y por qué hay franciscanos? ¿Por qué hay, cómo se llama, dominicanos? ¿Por qué hay de las descalzas, de las mujeres descalzas? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La ortodoxia también, los ortodoxos también están bien divididos ellos. Miren lo que está pasando en Rusia con Ucrania. Hay dos iglesias ortodoxas que están luchando una contra la otra. Y los protestantes no se digan. Pero no somos 30 mil sectas. Eso ha sido un exageramiento grandísimo que se hizo hace unos cuantos años. Y yo hice un video acerca de eso, de los mitos evangélicos. Bueno, ahora les voy a dar las razones por qué cesaron los dones, según el cesacionismo. Número uno, y número uno, la primera razón, porque son como, como 10 razones. Primera razón es 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Recuérdense lo que ahí dice, que las lenguas y todo esto va a cesar. Entonces ellos se basan de ahí. Libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos hay dos pasajes. El libro, el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde habla, lo que dice la confesión de Westminster, que en otros tiempos ya has hablado esto y esto, pero ahora no has hablado por miedo del hijo. Pero si ahí paró, entonces, ¿qué pasa con las cartas paulinas? ¿Qué pasa con los evangelios? Bueno, con las cartas paulinas más que todo, porque el evangelio está diciendo lo que el Señor dijo. ¿Qué pasa con Apocalipsis? Y también el otro, el otro en capítulo 2, en el libro de Hebreos, donde dice que Dios atestiguó la palabra junto con las señales y prodigios, pero eso lo vamos a hablar después, si tenemos tiempo. Otra gente dice, último libro de la Biblia. Ahí terminó todo. Al último libro de la Biblia, punto. Ya no hay más revelación. Ya no hay más. Dios ya no habla más. Un punto que está relacionado aquí, cierre del canon. Y esto es bien, esto es bien contencioso, porque ustedes saben que el canon cristiano, hasta en la reforma se peleó. ¿Qué libros tenían que estar acá? Si ustedes ven la primera edición de la, la primera edición de la, de la Biblia de Lutero, no tenía, bueno, tenía, junto con los libros apócrifos, tenía a Santiago, a Judas, a Hebreos, no, no, y por la presión que tuvo en la segunda edición, ya lo incluyeron todos esos libros. Pero, pero, todos saben que, que, que a Martín Lutero no le gustaba Santiago, así que, y fue el catolicismo romano en Trento, viendo lo que Lutero estaba, estaba diciendo, que dijo definitivamente que eran 27 libros, y, por eso le digo, siempre hay influencias, hay, hay, hay 27 libros en el Nuevo Testamento, entonces, pero ellos, ellos lo hicieron, eh, eh, viviendo lo que estaba haciendo Lutero con el canon. Así que estas son las cosas que quizás, eh, muchos pentecostales no la saben, como también muchos reformados de hoy no lo saben también, va. Eh, o sea, cuando se cierra el canon, eh, que fue qué, cuando el último libro de la Biblia fue escrito, que fue el Apocalipsis, si es que, si es que parte de la iglesia creía que era ese ese libro, otros creían que era el Pastor de Germas, y otros libros que, que casi no se oyen tan bien ahora, otros dicen que cuando se aceptó el canon, se aceptó el canon. Entonces, cuando se aceptó el canon, eh, el canon se empezó a aceptar cuando Marción, un, ¿cómo se llama? En el segundo siglo, un hereje gnóstico hizo su propio canon, el libro de Lucas, eh, cortado, y también las cartas de Pablo cortadas, y él hizo su propio, su primer canon, entonces la iglesia se movió a hacer un canon para, para no, para, para, para recopilar el canon, para que sea oficial el canon. Entonces, y esto, esto es historia patrística, etcétera, etcétera. Número seis, eh, cuando se murió, aquí, vamos a poner aquí, cuando se murió el apóstol Juan, el último apóstol, cuando se murió el apóstol Juan, ahí se cerró el canon. O sea que, bueno, y hay, y hay, y hay muchos, eh, cuando se murió el, el último, esta es la número siete, pongámosla aquí, cuando se murió el último discípulo, yo no sé si han oído todo esto, el último discípulo, yo no sé si han oído todas estas, pero, pero todas estas son las, las excusas que se ponen por cuándo y cómo terminamos lenguas, cuándo todo esto terminaron los dones, los milagros, todos estos son, son, pues es que, si ustedes lo están siguiendo, primero Corintios 13, el libro de Hebreos, último libro de la Biblia, cierre del canon, cuando se aceptó el canon, cuando se murió el último apóstol, Juan, cuando se murió el último discípulo, que yo no sé, Policarpio quizás, pero así es como, bueno, falta una, dos más, y esto es importante, porque todos estos argumentos, ustedes, lo que yo quiero es que, es, es, es equiparlos ustedes, para que sepan los argumentos, de cómo es que la gente dice, de que, porque es que ya no hay madunes, número ocho, fase de la era apostólica, cuando se terminó la era apostólica, y cuándo se terminó la era apostólica, otra vez, cuándo se terminó la era apostólica, en el segundo siglo, porque en el segundo siglo, tenemos el libro de armas, y el adidaje, donde nos dice, cómo tratar con profetas, y apóstoles, así que, no fue con, para ellos, no fue con Juan, siguió, la era apostólica, con el pasar, dice, la, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, ahí terminó todo, en el 70, a de, ano dominu, el año del señor, yo cuando era muchacho, decía, after death, decía yo, en inglés, después de la muerte, el número 10 es, cuando la iglesia, madure, lo siento mucho, pero, yo no creo que la iglesia, está madura, entonces, pero muchos, madure, en, conocimiento, y amor, y ahí es cuando, se ha terminado, pero, los decisionistas dicen, que ya maduramos, pero yo no creo, que hemos madurado, entonces, son 10, y siguen más, son como 16, cosas que han puesto, a través de la, a través de la historia, ok, entonces, la fase de la era apostólica, la destrucción de Jerusalén, ahí ya terminó todo, y esto va conforme a los judíos también, pero los judíos ya desde antes, no creían, desde antes que viniera Jesús, ya no creían que, que había, como se llama, más revelación, cuando la iglesia madura, en conocimiento y amor, ok, así que, esta es parte de la, de las excusas, que se nos han dado, de que, esto es, lo que, lo que nosotros, lo que los secesionistas, a través de los siglos han dicho, un texto de teología sistemática, que enseñó, secesionismo, que es famosísimo, famosísimo, en, como se llama, en Latinoamérica, yo lo tengo, en español y en inglés, Luis, ya, Luis, ah, Luis, este es de mujer, no puedo escribir mi propio nombre, en inglés, Luis Berco, no me acuerdo si es una F o dos, pero, Luis Berco, teología sistemática, en la página 177 y 178, sí, es una F, hermano Luis, es una F, ya, gracias, 177 y 178, si ustedes, lo tienen eso, en las páginas ahí, él habla acerca de, cómo es que los dones, ya cesaron, y dicho sea de paso, yo soy bautista, mi familia somos bautistas del sur, aquí en Australia no existe eso, solo en Estados Unidos existen los bautistas del sur, en fin, aquí los bautistas del sur no les cae bien, los australianos no los quieren, a los bautistas del sur, por eso les digo, aún adentro los bautistas tenemos diferencias, en el seminario de bautistas del sur, en Kentucky, porque tiene bastantes seminarios, pero ellos siguen usando este libro, y este libro, la última vez que fue editado, fue en los 50, y aún siguen usando este libro, entonces ahí, en el seminario bautista del sur, son bien, con Albert Moller, son bien cerrados en contra de, de, de esto, no, 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 es en la página, claro, esta es la página de inglés, disculpen, disculpen, esta es la página de inglés, en la página en español, es de la 207 a la 209, ahí es donde él habla acerca de eso, en la español, y aquí es donde, y aquí es donde tenemos, y, y Berkov nos dice, de dónde vienen las, los, los dones, o las providencias, porque don, mucha gente lo ha traducido como providencia, él hace que hay dos clases de providencias, no, está la providencia natura, y está la providencia extraordinaria, la extraordinaria, y por eso es que los dones, los dones como el de hablar en lengua, profecía, y así, milagros, sanidades, ellos, ellos lo ponen como extraordinario, y los demás dones, como el de servir, que habla así también eso, de dirigir, que habla también en romanos, son naturales, pero, pero si, Corintios, primero de Corintios, capítulo dice que todo viene del Espíritu Santo, pero de ahí es donde empezamos a ver que ahí, los dones extraordinarios, extraordinarios, ¿por quién? porque en, en la teología se ha llegado a creer así, más que todo después de Santo Tomás de Aquino, ok, entonces Luis Berkov ha sido bien influyente, en las, en muchos círculos pentecostales, mucha gente me dice, yo leo Luis Berkov, ajá, ya he leído, o cuando Calvino habla acerca de las lenguas, porque Calvino habla acerca de lenguas, habla también acerca de, en su teología, habla acerca del bautismo y niños, y dice que aquellos que, bueno, habla de los bautismo y niños, que dicen que rechazan el bautismo y niños, son guiados por demonios, dice Calvino, ¿por qué? ¿por qué? porque ¿quiénes son los que enfatizaban el bautismo y niños? si se recuerdan lo que dijimos al principio, los sanaptistas, por ahí va la cosa, ya ven, libros en español que defienden la posición, Gruden, que Fernando les dijo, hay un libro por D.A. Carson, D.A. Carson, miren que no íbamos ni a la mitad de la página, y son cinco páginas, hay un libro que ya está, que ya está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que ya está agotado, pero se llama, Manifestación, Manifestación, sí, Manifestación del Espíritu, el Espíritu, disculpe, mi letra es horrible, yo sé, es una exposición, estoy cortando un poco, nunca voy a terminar, es una exposición teológica, de 1 Corintios, es que es bien largo, el nombre de este libro, 12, 14, y lo publica, Andamio, yo este libro no tengo en inglés, Andamio, está agotado, D.A. Carson, Manifestaciones del Espíritu, una exposición teológica, de 1 Corintios, 12, 14, esto es súper bueno, si ustedes lo pueden conseguir, si ya está agotado, pues ya se pueden, lo pueden bajar, pero si, pero pueden escribirle Andamio, que lo vuelva a hacer, porque este es uno de los, y Carson es bautista, Carson es bautista, es canadiense, entonces, pero enseña en Trinity Divinity School, allá en Deerfield, Illinois, donde van muchos mis amigos a estudiar allá, D.A. Carson, entonces, ese es un libro, aparte del de Grudem, Grudem, a mí, como muchos de antes de ver, no me cae también, porque Grudem cree en la eterna subordinación del hijo, y esa es una herejía, pero bueno, es una herejía que la quieren hacer bien afro, pero Grudem, en lo que respecta a las, ¿cómo se llama? a las, a las, a lo del Espíritu Santo, ahí está bien, D.A. Carson, Manifestaciones del Espíritu, 1, ok, entonces, traten de encontrarlo, buscarlo, ok, es uno de los buenos libros, en español existe también los libros que Fernando ha puesto ahí, el libro de Fuego Santo, y los libros de, ¿cómo se llama? de Michael Brown, y todo eso, son buenos, pero el libro que es por excelencia, y que, y si lo leen van a encontrar muchos de mis argumentos de aquí, este es el libro por excelencia, de la sensación de la carismata, este es un, este es una, es una, ¿cómo se llama? es una, eh, tesis doctoral, y el hombre de John Mark Rubin, se murió hace unos cuantos meses de COVID, porque él decía que no existía COVID, pero bueno, se murió de COVID, entonces, eh, lo revisó, y Revise, no existe en español, yo estoy viendo que, ustedes saben, los que me conocen, yo saben que yo le escribo las, a las editoriales, y a veces traducen, porque los molesto, hubo uno que me dijo, ya aburriste, ya te lo voy a traducir, entonces, el libro que tanto le pedía, y lo pido para que lo tradujan para ustedes, no para mí, porque yo lo puedo leer en español, en inglés, entonces, ¿cuáles son las preposiciones? Bueno, antes de eso, antes de eso, quiero ver los comentarios aquí, hay bastantes comentarios, y yo quiero ver, ok, vamos a ver, ¿cuáles eran los dos primeros versículos? Dijo, ah, tengo que estar, los dos primeros versículos que dije fue, primera, estas son las licencias 5, 19 y 20, y, eh, segundo de Pedro 1, 19, ah, ya lo dijeron, ahí, Jeremías 31, 31, 34, aquí, la gente le ha puesto, gracias, muchas gracias, es decir, adición al ceseanismo en la doctrina de fe, exacto, hay que poner, hay que poner la voz del hablante, dijo, exacto, es cátedra, Pentecostal hasta morir, Luis Berkow, dones ordinarios y dones extraordinarios, exacto, las providencias, sigue Luis, está bien buena la clase, gracias, Arecia, Luis Jobel, ese libro es el que refutó el secesionismo, exacto, exacto, más ruden, y no refutó el secesionismo en sí, sino que refutó a milagros falsificados, o Canterford Miracles, de, de, ah, ¿cómo se llama? de, de Warfield, de B.B. Warfield, Bebe Warfield, que ese es, ese es el, ese es el tema principal, y ese libro está traducido, creo que por, no traducido nunca oficialmente, pero sí lo han traducido, yo lo he encontrado en español, traducido por Google, parece, pero ese es el libro oficial del secesionismo, por B.B. Warfield, yo no sé cuánto tiempo ustedes, a mí me dijeron que lo más, lo máximo que puede ir, es, es, es hora y media, y le damos unos, unos tiempos, Bebe, Bebe Warfield, ese es el, es un primiteriano, y ahí, ahí lo voy a, si llegamos ahí, lo voy a poder decir, les voy a decir cuándo nació, 1851, 1921, él fue el primiteriano en Princeton, cuando Princeton ahora, aún era bien, bien evangélico, ahora ya, Princeton es bueno para ir a estudiar ahí, pero, pero no, uno no tiene que, que llegar ahí, creer que va a salir tan cristiano, que digamos, Princeton es súper liberal, me acuerdo que su, que su logo durante el mes de, el mes de junio era LBGT, entonces, Bebe Warfield, él, fue uno de ellos, fue el, el, cómo se llama de, el discípulo de Hodge, y junto con, no me acuerdo como A.H. Hodge, los dos estuvieron en Princeton, los dos eran primiterianos, y juntos, sacaron esta doctrina entre ellos dos, inerrancia, y todo esto tiene que ver con el secesionismo, es que lo que pasa es que esto es una, por eso les digo, saber la historia, para mí, por eso es que hice tanto escrito, 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 porque ustedes, la única forma que van a vencer, el secesionismo, es diciéndole la historia de ellos, porque Biblia, ellos no la van a oír, porque, y ya vamos a ver, ya, ya vamos a entrar ahí, por cómo el judaísmo, el judaísmo, se acuerdan cuando Jesús habló, cuando, 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 cuando el cielo se abrió y todo eso, y los judíos no creyeron aún, y se acuerdan cuando, cuando, cómo se llama, también, cuando la voz del cielo habló, y yo, yo, que él estaba, habló cerca de Jesús también, hay dos, hay dos, hay dos pasajes, y no creyeron tampoco, y cuando Abraham les dijo, cuando el Lázaro le dijo, no para Abraham, no, el rico le dijo, para Abraham, manda a alguien entre los muertos, porque ahí van a creer, no, no van a creer, le dijo, si están leyendo los profetas, y no, no van a creer, así de duro era la cosa, entonces, David Wolf, y ahí es Hotch, Hotch era racista, este era racista, este tipo era racista. Hernando Luis, sí, saludos a usted y a los compañeros, solamente decir que, me agrada, como usted inició hablando de, que no le agradaba, el, la etiqueta de, continuista, sino de, que era mejor cristiano, porque al hablar de cristiano, o sea, es, es parte normal de la fe cristiana, el creer en el bautismo del Espíritu, y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas ya son, este, categorías que se crean posteriormente, y en segundo lugar, en cuanto a lo que usted va a mencionar, de que ellos, Biblia no manejan, ellos se saltan, en el contexto de los pasajes, y así como decimos, aquí en El Salvador, descaradamente, tergiversan la palabra. Sí, yo al final tengo, si ustedes, por eso les digo, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero al final, yo pongo todas las, muchas de las oraciones de Pablo, que no se puede, que no pueden ser parte de la Biblia ahora, y no se pueden orar ahora, porque habla acerca que Pablo pide, que les dé revelación, discernimiento, y todo eso son dones, que supuestamente asesaron, entonces esas oraciones, ya no se pueden orar, entonces al decir de inerrancia, ustedes saben, pueden, si no quieren, ya no me dan, pero yo no creo en inerrancia, no creo en inerrancia, por mucho, yo tengo dos videos, y tengo videos largos acerca de eso, ¿por qué no? Primero, porque este se le inventó, Hodge no es santo de devoción, era un racista también, Warfield no era racista, Warfield se opuso al racismo de Hodge, pero ¿por qué sacaron inerrancia? Porque la inerrancia, fue la respuesta evangélica norteamericana, de la evolución de Darwin, de Darwin, esto es lo que dijo Hodge, esto es lo que dijo Warfield, Hodge, inerrante, decía, el pecado de Cam, hace que los negros sean esclavos, y muchos bautistas del sur, cuando se fundó el seminario bautista del sur, en los 1800, eso es lo que creían, porque la palabra es inerrante, ¿y qué dice? Que Sem era el primero, Jafet iba a morar en las tiendas de Sem, y Cam iba a ser, ¿cómo se llama? su clavo, su siervo, entonces eso es inerrante para ellos, entonces de ahí viene la inerrancia, porque ellos querían, irse en contra de la guerra del norte, por eso les digo, todo esto, nunca se lo van a decir, y les apuesto que esto ni lo saben ellos, muchos inerrantistas, muchos sensacionistas, no saben nada de esta historia, pero bueno, está la cosa, que Bibi Warfield, es el que, el que ahora, toda la gente agarra sus, sus argumentos, y si hermano, yo creo que, 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 ah, yo soy contionista, no, yo soy cristiano, pero, y porque soy cristiano, creo en los dones del Espíritu Santo, bueno, preposiciones sensacionistas, y aquí están las cuatro, o tres cosas, después son cuatro, después le pongo nomás, el rol esencial de los milagros, es dar crédito a las, bueno, vamos, ustedes lo escriben mejor, yo lo voy a decir, porque si no, nos vamos a tardar mucho, pero número uno, ¿cuáles son las posiciones clásicas, del sensacionismo? Oigan bien, el rol esencial de los milagros, es dar crédito, a las doctrinas, de los que las hacen, bueno, es más, el rol esencial, de los milagros, es dar crédito, a las doctrinas, de los que lo hacen, pero bueno, después hablo de los problemas de eso, porque Juan el Bautista, no hizo ningún milagro, entonces ahí se, ahí se quiebra el esquema ese, pero bueno, ese es el esquema primero de ellos, una vez más, el rol esencial de los milagros, es dar crédito, a las doctrinas, de los que los hacen, y aquí, el sensacionismo es una herejía, si, si por favor, hay que dejar las preguntas al final, si, porque se pierde el hilo, en los siglos 2, 3, 4, 5, 6, hubieron aviomientos del, no, lo que hubo es persecución hermano, eso es lo que hubo persecución, un aviomiento, porque aviomiento como nosotros, lo tenemos de que, nosotros vivimos en el occidente, y nadie nos molesta, quizás nos critican, pero nadie nos molesta, si hay aviomiento, pero en aquellos tiempos, era otra cosa, número 2, los milagros son limitados, a épocas, de revelación especial, específicamente, en el periodo bíblico, una vez más, el número 2, el punto 2 de ellos es, los milagros son limitados, a épocas, de revelación especial, específicamente, en el periodo bíblico, esa es, esa es su segunda, premisa, bueno, además, los milagros son limitados, a épocas, de revelación especial, específicamente, en el periodo bíblico, y número 3, los milagros, se juzgan, por las doctrinas, que apoyan, oigan, los milagros, se juzgan, por las doctrinas, que apoyan, si las doctrinas, son falsas, o alteran la ortodoxia, los milagros, que la acompañan, son falsos, bien, entonces, esta es una cascada, es una cascada, de argumentos, uno, el rol esencial, de los milagros, es dar crédito, a las doctrinas, de los que los hacen, dos, los milagros, son limitados, a épocas, de revelación especial, específicamente, en el periodo bíblico, tres, los milagros, se juzgan, por las doctrinas, que apoyan, si las doctrinas, son falsas, o alteran la ortodoxia, los milagros, que la acompañan, son falsos, bien, yo le voy a poner, un ejemplo, del número tres, un ejemplo personal, mi hermano, que ahora está bien mal, en Texas, está mal del corazón, primero Dios se lo iba, pero cuando él nació, él nació ciego, y cuando, como oyeron ustedes al principio, como ustedes oyeron al principio, nosotros fuimos a la iglesia católica, porque teníamos que ir a la iglesia católica, porque había, yo a una escuela parroquial, porque mi mamá no tenía nada, no tenía para mandarme, a un lugar, mi mamá era madre soltera, ¿y qué es lo que pasó? Mi hermano nació ciego, y nosotros fuimos a Esquipulas, y mi mamá le puso las manos al señor de Esquipulas, al ídolo, ahí lo que es el yeso, no, no, es yeso, no, parece que es yeso, no me acuerdo si es yeso o madera, pero alguien, algún guatemalteco sabrá eso, y se la pasó por mí, por los ojos de mi hermano, y le dijo, señor, por favor, sánalo, y después, esa semana lo iban a operar a mi hermano, yo tenía cinco años, pero mi mamá siempre, siempre contamos, siempre habla de eso, y mi mamá, bautista, pero, ¿qué? tuvo menos fe en ese día, pero mi hermano se sanó, mi hermano pudo ver, entonces, ¿qué clase de, eso a mí, a mí me confunde, yo no soy sincero, señor, pero si fuiste a un lugar donde hay demonios, y todo eso, y ídolos, pero el señor sano igual, porque el señor verá más el corazón de uno, que la doctrina que uno tiene en la mente, yo no sé, yo no sé, porque yo no soy Dios, yo no decido quién Dios sana, y quién Dios sana, pero les doy solamente un ejemplo de eso, yo no sé si ustedes tienen algún ejemplo pastoral, o que hayan, hayan vivido eso, dice, la imagen de esquipulas es de madera, llamada el cristo negro, sí, los milagros son limitados, pero bíblicos, sí, y número tres, los milagros se juzgan por las doctrinas que apoyan, si las doctrinas son falsas, o alteran la ortodoxia, los milagros que le acompañan son falsos también, la carismata no acreditada, reemplaza el evangelio, la carismata expresa el evangelio, es que lo que pasa es que mucha gente dice, que las lenguas se hacen el evangelio, esta es una cosa, lenguas igual evangelio, eso es lo que mucha gente acusa, pero no es así, no es así, las lenguas no son el evangelio, las lenguas son una expresión, expresión del evangelio, y por qué, qué pasó en capítulo 2 de Hechos, qué pasó con las lenguas ahí, y ahí son lenguas, son lenguas idiomas ahí, no son las lenguas que vemos en Corintios 12, 14, porque lo que pasó en Hechos 2, y como alguien dijo ahí, como dijo el hermano, que sacan de contexto, Hechos 2, ahí no hay intérprete, pero en Primero de Corintios, ahí sí hay intérprete, en el 12 al 14, hasta un don interpretar, entonces, estas lenguas de Hechos 2, no son iguales, que Primero de Corintios 12, 14, porque en Hechos 2, es un reverso de la Torre Babel, mientras que Primero de Corintios 12, hace, apela a Isaías, para hablar en lenguas, no apela a Joel 2, 28, y vámonos a, cómo se llama a esto, a este pasaje, en 14, en 14 dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas, y por boca de extraños, hablaré a este pueblo, y aún, y ni aún así me escucharán, y eso se encuentra, en Isaías 28, 11, 11 y 12, va, en Hechos, Pedro apela a Joel 2, 28, y 29, o el 30, perdón, 2, 28, y 29, para las lenguas, para explicar lo que está pasando, viene Pablo, en Corintios 14, 21, apela a Isaías 28, 11, 12, ¿todos son los mismos o no? ¿Son los mismos? Usted decide, como dicen, ¿quién le vamos a creer? ¿Cómo ellos ocuparon la escritura? Es muy diferente, es muy diferente, cómo el sensacionismo nos está diciendo, y también, cómo muchos de nosotros, también, estamos, estamos, viendo el texto, Pablo no apela a Joel, Pablo apela a Isaías, ¿verdad? Bueno, entonces, lengua no es evangelio, sino una expresión del evangelio, eso es la gran diferencia, ¿les ha servido esto? Porque esto, lo voy a borrar ya, ¿ok? ¿Y saben cómo yo sé todo esto? No porque fui al seminario, les voy a dar un secreto, que todos ustedes pueden usar, cómprense la Biblia de las Américas, de la isla de estudio, de las Américas, y ahí están todos los versículos, todas las referencias, ahí están todos, uno necesita, hasta ni comprar los comentarios a veces, y por eso es que también es bueno, el texto griego, aunque usted no pueda griegar, pero ahí le da todos los textos, y ahí uno se da cuenta de todo esto. Ahora, vamos a fin, empezamos a la historia, y apenas ya llevo una hora hablando, y miren por dónde voy, voy a la mitad de la primera página. Ok, judaísmo, ¿qué creía el judaísmo acerca de esto? Voy a hacer un poco de judaísmo, porque esto, este es mi fuerte, por muchas razones, porque estudié, y también porque en eso crecí mi papá, en eso me creció a mí. Profecía y Milaro fueron reemplazados, por el estudio de la Torá, y su inter, y su entendimiento de indudición, y que ellos fueron los primeros sesionistas, como ustedes, si ustedes van a un, ¿cómo se llama? Ustedes han oído esos 400 años de, 400 años de silencio, 400 años de silencio. En mi blog, en el hijo del punto com, hay un video donde yo hablo acerca de esto, hay un video, y parece que también he escrito algo acerca, pero no me acuerdo, 400 años de silencio, eso, eso lo he hecho, lo he hecho recién, que yo digo que esto es una falsa, una farsa, esto es una farsa, y ahí yo documento, ¿por qué es que los macabeos, y los que reemplazaron a los macabeos, dijeron que vivieron 400 años de silencio? ¿Por qué ellos decían que no había profecía? Por razones políticas. ¿Por qué ellos decían, y eso lo dice en los libros apócrifos, mientras no salga un profeta, por eso yo le apunto a mi canal, a lujovel.com, o a mi canal de Luis Jovel ahí en YouTube, ahí es donde yo digo, y apunto de que ellos decían que no había, no se había levantado un profeta, que en realidad iba a hablar de parte de Dios, para dar el ok del nuevo gobierno que ellos tenían, recordemos que el gobierno de los macabeos, o de Israel, llegó hasta el año 63, antes de Cristo, ahí fue cuando los romanos tomaron, tomaron control de Judea, de Judea, pero antes de eso ellos decían que no había, porque Herodes fue el que fue a pedir ahí, que le, que como se llama, había un pleito entre los, entre los, entre los sumos sacerdotes, porque había, si había uno o dos, había pleitos entre ellos, aún Anás y Caifás, ellos, ellos eran suegro y yerno, y se, y se, como se llama, se compartían el sacerdocio, corrupción, corrupción total, si ustedes piensan que el Vaticano tiene una mala, una mala historia, pues estos también, cuatro años de silencio, farsa, porque eran, eran, ellos decían que la, que, que no había levantado profeta, y mientras no se levantaba profeta, ellos iban a seguir en el mando, aunque no eran descendientes de David, esa era la cosa, yo le invito a que vea eso, entonces, ellos fueron los que inventaron el secesionismo, por eso, por política, como siempre, verdad, eso fue el gran invento de ellos, entonces, también los rabinos, y los que estaban ahí en el poder, los saduceos, y algunos fariseos, también estaban en contra de que el Señor siguiera hablando a través de ellos, ellos rechazaban lo que se llama un, un, el judaísmo carismático, también ellos tenían un judaísmo carismático, pero da la casualidad de que Justino Martín, y aquí estamos ya en la historia de la iglesia también, hay un escrito de él que se llama, que se llama, ¿cómo se llama? que se llama diálogo con Trifón, este es el segundo siglo, Trifón, diálogo con Trifón, y Trifón era un judío, Trifón era judío, y claro, Trifón niega todo lo que los milagros que están pasando en la iglesia primitiva, niega todo eso, porque ellos eran secesionistas, y que producían milagros, ya no iban, pero ¿qué es lo que decía Justino? Justino decía, ah, Trifón, tenés razón, ¿verdad? ya no, ya no hay milagros, tenés razón, ya el último apóstol se murió, y ya toda la profecía, todo eso terminó, no, no, ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasaba con estos personajes? No, ellos lo que decían, Justino, el argumento de él era de que los milagros, milagros y la profecía, estamos hablando del primer siglo, del segundo siglo, a los años del 100 al 200, se habían ido del judaísmo a la iglesia, teología de reemplazo, yo no sé cuál será su modo de pensamiento, pensar de esto, alguien habló acerca del, del, del sesacionismo dispensacionalista, que es cierto, existe un, un sesacionismo dispensacionalista, que como Dallas Theological Seminary sería, o John MacArthur sería un, ¿cómo se llama?, un buen representante de eso, y también está el sesacionismo amilenial, que serían los priviterianos que hacen eso, entonces, por eso les digo, tenemos que conocer a nuestro enemigo, ok, no son enemigos de mi hermano Cristo, pero están todos confundidos, entonces Justino Martín le dijo a Trifón, ok, ustedes no tienen nada, ustedes critican, porque nosotros tenemos milagros y profecía, en el segundo siglo, y, y, pero, ¿qué pasó?, a nosotros, todo lo que ustedes tenían, ustedes los judíos, se nos dio a nosotros la iglesia, teología de reemplazo, yo no sé, solamente que ese era el, cómo se llama el, el argumento de Justino, para que ellos vieran que aún estaba, eso, bueno, hay un libro, que yo les voy a recomendar, en español, acerca del judaísmo, pero, en la página 86, 87, en la versión de español, el libro es por Giza, o Gesa, Bermesh, él fue judío, él era, él era sacerdote, se dio cuenta que, que era judío, y se hizo judío, por último, y se llama, el libro es, que fue controversial, el año que salió este libro, en 1173, si no me equivoco, el año que yo nací, y aquí está, lo tengo en inglés, por ahí, el libro fue controversial, por el título, Jesús el judío, Giza Bermesh, Jesús el judío, ese título fue controversial, porque acuérdense, que Jesús, tiene que ser, europeo, blanco, bonito, y decir que es judío, no, a mucha gente, no le gustaba, que decir que Jesús el judío, entonces, él hizo el libro, Jesús el judío, y en estas páginas, él habla de, como los rabís, rechazaban aún, las voces del cielo, es lo que habla, similar a lo que habla Gruden, ellos, ellos hablan de, bad call, y que es, bad call, bad call, es lo que Pablo habla, en la profecía, es para consolar, exhortar, y edificar, no es palabra de Dios, en el sentido escritural, entonces, Pablo, cuando está hablando de profecía, no se está inventando, algo totalmente nuevo, existe, existía lo que el judaísmo, conocía como bad call, o la hija de la voz, así, eso es lo que traduce, hija de la voz, entonces, Pablo no está hablando, igual como cuando, una vez más, lo hijo, ve el punto com, o mis videos, yo he explicado, de cuando dice, y si yo hablaba en lenguas angelicales, Pablo, en el judaísmo, el segundo templo, se creía que había lenguas angelicales, y yo eso lo he documentado, dónde está eso, en el judaísmo, el segundo templo, o sea, que Pablo no está hablando de, no está hablando de hiperbole, como dicen muchos sensacionistas, no, ustedes van a lujo.com, y buscan ahí, y van a ver, de donde yo he puesto, de que, y también los videos en YouTube, donde yo documento, de que, en el judaísmo, el segundo templo, hay esto, hay tanto, la profecía, como la vemos, que Pablo habla en, en primera de Corintios, capítulo 14, como también están los, que Pablo no está hablando, tonterías acerca del, del, ¿cómo se dice esto? Acerca de la lengua de los ángeles, habían, en el, en el testamento de Job, hablas de eso, y en otros, bien, de literatura, extracanónica, bueno, ahí está, Giza Bermesh, Jesús el judío, Bad Call, que quiere decir, la hija del, la hija de la voz, y que es el equivalente, que es lo que Pablo está diciendo, acerca de, de cómo, cuál es el rol de la profecía, que es para exhortar, consolar, y edificar, eso ya está presente, dentro de cierto judaísmo, no del todo, esto es el judaísmo carismático, carismático, entonces, esta cosa de los carismas, y todo eso, siempre ha sido un problema, para el establecimiento, para el establecimiento, tanto político, como religioso, siempre ha habido, ese problema, depende de cómo, depende de cómo lo querás escribir, eso depende, si sos judío, askenaz, o judío, o judío, cómo se llama, del resto, como en mi caso, yo soy, yo no soy askenazi, yo soy, cómo se llama, falasha, así que yo digo, escribo cosas diferentes, pero los dos son, los dos se entienden, ok, vamos a ver aquí, ok, entonces, ya vimos lo que, lo que pasó, ok, vamos a, vamos a brevemente mencionar, algo que ustedes, tuvieron que haber leído, ah bueno, se lo tengo que leer, se llama, montanismo, me voy a apurar, con la cosa, de la historia iglesia, porque, el montanismo, que es lo que dijo, Maximilia, Maximilia dijo, Maximila, dijo, después de mí, no habrá más profecía, y vendrá el fin, entonces, esta es la primera, sensacionista, sensacionista, la primera, cómo sería esto, primera sensacionista, en la iglesia, era, Maxi, Maximila, y quién era Maximila, era uno de los tres personajes, el otro era Montano, y la otra, cómo se llamaba, no me acuerdo, Alejandra parece, era, era una de las tres personas, que eran los líderes, originales del, del montanismo, y el montanismo, Justino, Tertuliano, se fue con los montanistas, por último, y si ustedes leyeron eso, leyeron el, el, lo que, lo que le mandé a, a Fernando, yo creo que ya, ya tienen un buen, una buena idea, de lo que estoy hablando, pero esta fue la primera, secesionista, que dijo que, que los dones iban a acabar, y después venía el fin, pero veamos, veamos que, cómo es la cosa, en la iglesia primitiva, no la condenaron, a Maxi, a Maximila, por, 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 que ella era profeta, sino porque ella dijeron, ella dijo que iba, el don iba a cesar, con ella, o con su grupo, por eso era, por eso es que era hereje, tremendo verdad, o sea que, en el Masters, se acuerdan del Masters, es el seminario de MacArthur, han hecho unos cuantos, en su revista teológica, Journal Teológico, son revistas, son cuadernitos, pero le decimos revistas, porque Journal así se traduce, en la, en la, como se llama, en la revista teológica, han hecho unos cuantos, unos cuantos, entradas, artículos, con respecto a, que como el montanismo, igual que el ventecotalismo, y no, no es así, si ustedes leyeron, lo que le mandé a, a Fernando, y que ustedes, Fernando me dijo que le iba a pasar a ustedes, ustedes pueden ver, en ya en 1976, o 77, ya todos esos argumentos, ya son refutados, pero el Masters, sigue haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, desgraciadamente, porque ellos están desesperados, en demostrar que el montanismo, y el ventecotalismo, son lo mismo, así que, es solamente eso que decir, yo, espero que se hayan leído, el artículo, y si no, pues léanselo después, pero es bien importante, ese punto, es súper importante, eso es lo que quería hablar con ustedes, pero como ya no vamos a tener tiempo, victorio de petaú, de petaú, y esto lo busqué en español, y si así se dice, victorio de petaú, este personaje murió, por el 304, victorio de petaú, en su comentario, al apocalipsis, comenta, que los apóstoles, usaron milagros, para convencer, a los incrédulos, oigan bien, ahora, estamos hablando del siglo, 300, del siglo IV ya, los incrédulos, ahora tenemos las escrituras, proféticas, interpretadas, igual lo que dice, la confesión de Westminster, él fue el primero, que empezó, el primero que sabemos, que ya, ya para el siglo IV, ya empezó a poner eso, ya empezó a poner, que decir, que ya tenemos las escrituras, y ya no necesitamos más profecía, Prisca y Maximilia, Maximila, exacto, gracias, Prisca, Prisca y Montano, pues eran tres, el problema con Prisca y Maximila, es que ella, supuestamente dejaron a sus maridos, para irse con Montano, y eso es un, bueno, aún ahora, nosotros digamos que eso es raro, verdad, pero acordémonos que en estos tiempos, la iglesia era bien aceta, le gustaba tener acetismo, Crisóstomo, Crisóstomo, Crisóstomo es el de la, el del pico de oro, porque eso es lo que quiere decir, Crisóstomo, eso es lo que quiere decir, Crisóstomo vivió entre el 347, al 407, ya de nuestra era, él dijo, en su congregación, la congregación le preguntaba, por qué no había, milagros, el momento del bautismo, porque eso es lo que se lee en la Biblia, es el problema, cuando se bautizaban, se acuerdan, en el libro de los hechos, algunos se bautizaban, y ya tenía, ya hablaban en lenguas, de hecho, 19 específicamente, estoy en mente, él da cuatro argumentos, por qué no, hoy, no necesitamos milagros, y aquí ya viene, ya, ya, ya viene lo bueno, porque recordemos, Crisóstomo fue el, el, el que le enseñó a, a Agustín, que vamos a hablar después, un poquito después, ok, y les voy a dar, porque tengo que moverme ya rápido, uno, milagros, eran necesarios, por los de la fe débil, él daba cuatro, cuatro razones, el uno es, milagros, eran necesarios, por las, por los de la fe débil, si alguien lo quiere ir poniéndome, y me ayuda así, y le ayuda a los demás, ahí en los comentarios, milagros eran necesarios, por los de la fe débil, dos, cuando la verdadera religión, se afianza, ya no hubo necesidad de milagros, y recordemos, que religión, para esta gente, no, no, no era ningún problema decirlo, religión es un término bíblico, también, así que, Eusebios, Eusebios, es religión, y, y lo que nosotros le decimos piedad, ellos le decían religión, cuando la verdadera religión, se afianzó, ya no hubo necesidad de milagros, tres, y aquí está la cosa, lo que me, lo que alguien, ahí habló acerca de la, de cómo se llama, de los, de los, de los, eh, aviamientos, tres, sufrir por Cristo, es mucho más glorioso, que experimentar un milagro, un milagro, que, que experimentar un milagro, siendo liberado del sufrimiento, eh, sufrir por Cristo, yo no sé por qué dice esto, porque, eh, ya para el tiempo de él, ya no había tanta persecución, hubo persecución, porque hubieron unos emperadores, que se hicieron, Julián el apóstol, por ejemplo, que hizo, eh, en estos, en estos tiempos, o antes, pero, no me acuerdo cuando, cuando Julián estaba, pero, hubieron unos cuantos, que también quisieron, exterminar el, 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 el cristianismo, pero no pudieron, así que había persecuciones, después de Nicea, después del, 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 del 312, donde, donde, donde se hizo la religión cristiana, se hizo una religión lícita, una religión legal, así que, número tres, sufrir por Cristo, es mucho más glorioso, que experimentar un milagro, siendo liberado del sufrimiento, 4, nadie debe de esperar por milagros, hoy, pues, hay una señal más grande, la liberación del pecado, eso es lo que, y aún con mi amigo José, eso es lo que, el luteranismo también enseña, él lo dijo una vez también, yo dije, José se está yendo, para el lado de, sensacionista, porque, el luteranismo, de, el luteranismo confesional, o sea, que aquellos que son, ortodoxos, que no son pro-gay, ni nada de esas cosas, ellos, como se llama, el sinodo de Missouri, donde viene mi amigo José, que aquellos que ven los videos, ellos tienen una, 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 como se llama, una, una misión en Madagascar, y la, y los luteranos de Madagascar, hablan en lenguas, y creen profecía, mientras que, sus padres espirituales, en América, en Norteamérica, no creen nada de eso, es, 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 es bien interesante, para que ustedes sepan todo esto, 5, si optamos, por el amor cristiano, no necesitaríamos más don, el amor también, si, si, si optáramos por el, por el amor cristiano, no necesitaríamos más don, ese número 5, punto de Crisóstomo, entonces, y ahí empezaron ya, en el siglo cuarto y quinto, empezaron ya, a poner trabas acerca de los dones, a poner dudas acerca de los dones, y, y Crisóstomo, que es un, es un gigante, dentro de la, de la iglesia, de la iglesia, fue un gran predicador también, por eso se le dice pico de oro, o labios de oro, como usted le quiere traducir eso, por eso es que, él da las cosas, y fijémonos que como dije, la gente le preguntaba, por qué no hay, no, por qué no hay lo que la vida dice, que tiene que pasar, y él salió con todo esto, cómo se llama, eso, y eso, en patrología, grie, gras, graca, bueno, mejor ya, porque esto lo tengo que, lo tuviera que leer, Isodero de Peucio, Isodero de Peu, nombres que ustedes no conocen, este murió por el año 450, ¿qué dijo él? En su epístola 488, en la patrología greca, número 78, columna 1141, dijo, los milagros quizás tomarán lugar, si la vida de los maestros, fueran como la de los apóstoles, o sea, que él ya empezó a poner condiciones, por qué, cómo, y por qué, tenían que pasar los milagros, eso es lo que, lo que dijo este hombre, ya, vemos cómo, Crisóstomo empezó a poner trabas, también esto, y este hombre, y hay otro hombre que dice también, Ambrosi Aster, y sí, este lo busqué en español, y también es el nombre de él en español, así que, murió en el 384, ¿qué dijo? Aquí fue el primero que dijo esto, que Juan 1412, solo se refiere a los presentes, ¿se recuerdan? ¿se recuerdan lo que les dije? ¿y qué dice Juan 1412? Dice así, Juan 1412, 1412 dice así, en verdad, en verdad digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estarán, que estas hará, porque yo voy al Padre, entonces, él fue el primero, Jesús dijo eso como, ¿qué? el 33, y 351 años después, vino él, vino alguien y dijo, ah, no, no, Jesús se refirió solo a lo que estaban presentes, fíjense cómo son las cosas, entonces, ese fue el primero, quiero llegar a Agustín, quiero llegar a Agustín, quiero llegar a Agustín, mis hermanos, es que esto es mucho, mucha información, creo yo, Agustín, San Agustín, a mí me gusta San Agustín, unas cosas, otras cosas no, San Agustín, él fue el 354 al 430, ok, al principio, y eso es lo que el fue extraño cita, al principio de su carrera, Agustín veía que los migueleros, fueron necesarios, al principio de la iglesia, porque era necesario que, y entre esto entre comillas, la gente creyera antes, pues nadie estaba preparado, para razonar al respecto, de cosas invisibles y divinas, eso es lo que dijo, pero luego en la ciudad de Dios, en el capítulo 22, ciudad de Dios, esto es, porque aquí ustedes necesitan, necesitan los textos, ciudad de Dios, porque está el otro texto, también está el otro texto, pero esto es lo que a mí me importa más, ciudad de Dios, capítulo 22.8, dice, documenta, al menos 70 milagros, en y alrededor de su iglesia, acuérdense que San Agustín, era de Hipona, era de norte de África, era UIF, 70 milagros alrededor de sus iglesias, de su iglesia, él dice que no se ven milagros, pues la comunicación es suprimida, oiga, porque la comunicación es suprimida, y porque la gente está condicionada, a no creerlo, ya para esta fecha, ya para el quinto siglo, ya la gente, San Agustín cambió de pensar, pero la gente no había cambiado de pensar, después de tanto año, que se le dijo a la gente, de que ya los milagros, ya no tenían que pasar, eso como se llama, ya la gente ya no creía, ya decía que no había milagros, o sea que la gente llegó a creer eso, no llegó a creer la Biblia, ese es el problema, ese fue el problema, entonces, sí, San Agustín empezó a ser sensacionista, pero, ya en la ciudad de Dios, ya en su libro, en el capítulo 22.8, dice que había milagros, pero había dos razones, por las cuales no se sabían, porque la comunicación era suprimida, y porque la gente estaba condicionada a no creerlo, entonces ya, ahí vemos ya en la patrística, aunque hay un libro, y se los voy a enseñar, porque todo esto, ya ven que esto sería, esto hubiera sido una serie de videos mejor, aquí hay un libro, ustedes lo pueden comprar, Dones Karimáticos en la Iglesia Primitiva, los dones del Espíritu en los primeros 300 años, ok, aquí está este libro, está en inglés, no está en español, otro libro que estoy tratando de convencer a Clio, a Karima que lo traduzca, así que voy a hablar con Clio, porque este martes voy a hablar con los de Clio, así que les voy a decir, de parte de ustedes, ok, que tuve una clase, hermano, hermano, Joel, cuál era la otra, la gente estaba decidida a no creer, y el otro punto cuál era, y la gente, no, que la comunicación es suprimida, era suprimida en sus tiempos, y que la gente estaba condicionada a no creerlo, gracias, ya, entonces este libro, eran los primeros 300 años, Thomas Kidd, que dicho, de paso, aquellos que conocen a Gary Shodan, le enseñó a Gary Shodan también, lo conocen, entonces este libro es, es súper, no llega ni a las 100, bueno, llega a las 104 páginas, con el, con las notas al final, y el índice, pero en sí, este libro, solo son 92 páginas, y este libro documenta, hasta el siglo IV, todas las, como se llama, Ireneo, Eusebio de Cesarea, de Teoductus, los hechos apócrifos, hechos apócrifos, porque de Roma, también, Hipólitus, Novatio, Tertuliano, Cipriano, y, orígenes, que eran griegos, orígenes, Dionesius, Pirmiliano, y, bueno, y cita muchos padres de la iglesia, y, de los primeros 300 años de la iglesia, y ahí está ese libro, y, ese libro, que si quieres saber, lastimosamente, está en inglés, ok, Gregorio el Grande, digamos, tengo que ir terminando ya, al menos esta parte, Gregorio el Grande, porque la otra parte, la primera parte, es decirles, ¿de dónde salió todo esto? Esto lo mismo hago yo, con los testigos de abajo, lo siento mucho, por lo menos, sensacionista, pero, esto mismo hago con los testigos de abajo, yo cuando vienen los testigos de abajo a mi casa, cosa que ya tienen años de no venir, yo les saco la historia, y ellos no la saben, entonces, yo no quiero entrar, a hablar con ellos Biblia, si ellos no saben su historia, no es justo, no es justo que ellos, no sepan su Biblia, pero no saben, la historia detrás de sus creencias, de las interpretaciones, y conclusiones bíblicas, que ellos tienen, con respecto a sus puntos de vista, igualmente, pienso, que los sensacionistas, sufran de lo mismo, todo lo que yo he estado hablando, ni un sensacionista se lo dice, uno tiene que ir a buscar, a indagar, quién fue el primero que dijo tal cosa, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, estoy realizando un cambio, dice, no sé cómo lo conseguí, bueno, Gregorio el Grande, estos casos, milagros descritos, en Marcos 16, 17, 18, dice, él, fueron necesarios, en el principio de la iglesia, pues para que la fe, pudiera que ser, tenía que ser nutrida, por milagros, porque nosotros también, cuando plantamos plantas, la regamos con un agua, hasta que vemos, que están firmes en el suelo, y cuando vemos, que están firmes, en sus raíces, ya no las regamos, por esta razón, Pablo dice, lenguas, lenguas son, una señal, para el creyente, pero no, para el no creyente, no para el creyente, pero, pero para el no creyente, en la humilidad, sobre los evangelios, 29, patrología latina, 76, coluna 12, 15, esto suena, a protodeísmo, yo no quiero hacer, el error que hace, sugel michelemba, de que le dice a Pablo, calvinista, pero, por eso, por eso digo, esto suena a protodeísmo, vamos a ver, ya, ya no tenemos tiempo, por llegar ahí, porque hablo del deísmo, porque el deísmo, la ilustración, influyó, como estos personajes, explican todo eso, voy a tratar de hacer esto, si me dan unos 10 minutos más, y yo lo hago, Tomás Aquino y Calvino, porque Calvino, es súper importante, para entender todo esto, esto es lo que dijo, dice, esto suena a protodeísmo, la iglesia necesita, un empuje, o que le den cuerda, al principio, para después seguir sola, por su propia inercia, y este es el problema, y esta es una cosa, que yo, que usted tiene que aprender, cuando dicen los secesionistas, que ya no se necesita, que ya los dones, ya todo esto, ya no lo necesitamos, en la iglesia, cítenle este versículo, de Gálatas 3.3, mire lo que dice ahí, Pablo, porque acuérdense, que los de Gálatas, los Gálatas, querían regresar, a un judaísmo, circuncidarse, y ponerse todo, y hacer todo lo que, guardar los días, y todo eso, y mire lo que, acuérdense, que el judaísmo, ya para este tiempo, era en su grueso, era cesacionista, y mire lo que dice, Pablo, a los Gálatas, en Gálatas 3.3, tan insensatos sois, habiendo comenzado, por el espíritu, vas a terminar, ahora por la carne, es que eso, es lo que, eso es lo que, está pasando, con el, sensacionismo, cuando ellos dicen, no, ya Dios, ya no se mueve, ya no se mueve de esta forma, ¿qué cambió entonces? El ser humano no ha cambiado, ah, pero cambió su palabra, sí, pero la palabra ya quedó, ya escrita, sí, pero el ser humano es igual, y necesita siempre el Espíritu Santo, para cambiar, para hacer, para crecer en Cristo, entonces, vas a terminar ahora en la carne, esta gente termina en la carne, eso es lo que pasa, y ese es el peligro de ellos, ellos no lo ven, porque dicen que hay, aquí hay muchos abusos, bueno, Gregorio el Grande, fue el primero, que empezó a decir, de que, de que, de que ya no se necesitan las lenguas, porque ya está afianzado el Evangelio, en todo el mundo, según él, no sabían que estaba América, el contenido americano, Tomás Aquino, aquí ya entramos al precalbino, Tomás Aquino, más Aquino, 1225, 1274, voy a leer para ir más rápido, acentó el patrón del cesacionismo, hasta el siglo, hasta el siglo XX, su mayor contribución al cesacionismo, fue la metafísica de milagros, sobre la filosofía aristoteliana, porque él sí, él fue el primero, que empezó a ocupar, la filosofía aristoteliana, y también, nosotros lo ocupamos, pero, él se fue por otro lado, por eso es que, por eso es que, Santo Tomás de Aquino, fue el primero que, o el mejor dicho, el que mejor explicó, acerca de la hostia, de la transubstanciación, a él, le debemos, esa doctrina, más que todo, o ese dogma, católico romano, por su, porque, es bien chistoso, es que yo lo encuentro chistoso, porque él, niega los milagros, pero acepta que, todos los domingos, en la iglesia católica, sustentación, que el vino, y la copa, y el pan, se vuelven carne, y sangre de Jesús, aunque, aunque huela como, aunque huela como se llama, aunque huela como vino, es sangre, y aunque huela como pan, y sepa como pan, es, 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 es como se llama, es carne, bueno, los milagros, tienen que apuntar, en su origen, a Dios, Dios, como en el caso de Gregorio, los milagros, eran para atestiguar, las doctrinas cristianas, en particular, la edad de Cristo, suena bueno, todo esto, la forma que justificaba, que no se veían milagros, en su día, aquí nos sugería, que ya no había necesidad, de probar doctrinas, pero aceptaba, que podían reaparecer, si se necesitaba, predicar la salvación, y esto Calvino, si ustedes una vez más, van a loihodel.com, o van a mi, a mi, a mi, a mi canal de YouTube, yo, yo he estado poniendo cosas, poco a poco, para que, yo no las tengo que repetirlas, pero ahí tengo yo la cita, donde Calvino dice, que los profetas, y los apóstoles, pueden renacer, y me dio, y me llamó la atención mucho, de que alguien, agarró ese, agarró mi post, y lo puso en otro lado, y una persona dijo, bueno, nosotros somos calvinistas, pero no estamos de acuerdo, contado con Calvino, me pareció, sumamente chistoso, porque, son calvinistas, pero no, pero en este punto, Calvino se equivocó, ¿verdad? ¿y en qué otro punto entonces? Pero aceptaba, que podían reaparecer, sin igual, pero fue más allá, y dijo, que creyentes, con mucha santidad, podían hacer milagros, cosa que generó, la veneración de santos, lugares y objetos, que precipitó, a la reforma en parte, o sea, que él fue el que, el que primero empezó a, ya había cierto, veneración a los, a los santos, y a las personas, que se consagraban, pero, él fue el que le dio el ímpetu, y aquí vamos a Calvino, porque después de Calvino, la cosa, viene la ilustración, y ahí ya cambia todo, y solo voy a mencionar, a esos personajes, Calvino, 1509, a 1564, con Calvino, el sensacionismo, se convierte, en una herramienta, de ataque, contra la iglesia católica, y eso ya lo mencioné, al principio, sobre la posible reaparición, de apóstoles, profetas, eso está en los institutos, en el Instituto de la Religión Cristiana, libro, parte 4, capítulo 3, sección 4, bueno, por ahí lo pueden ver también, ahí en mi escrito, en lujohol.com, su razón es porque, no hay milagros, son cuatro, ok, solo lo voy a leer, pero aquí está la número 1, para que vean, por donde voy yo, la número 1 es esta, son cuatro, y estas son las que, son similares, a las que mencioné al principio, y déjenme tomar un poco de agua, por favor, el propósito de los milagros, era para atestiguar, la palabra, una vez más, igual lo que, lo que leía al principio, esto era para limitar, la sucesión apostólica, una vez más, acuérdense que Calvino, está peleando con el catolicismo, y, y Warfield, también eso es lo que está haciendo, el catolicismo, para la, porque esto, por eso cuando yo veo a los apologistas, apologistas, entre comillas, digo yo, evangélicos, y no hablan nada de esto, digo, ustedes no, no saben por qué están, por qué Calvino se puso en contra de, de los milagros, y toda esta cosa, el propósito de los milagros, era para atestiguar la palabra, esto es para, esto era para limitar, la sucesión apostólica, y la introducción de nuevas doctrinas, y a la reforma radical, esto ya lo dije al principio, así que ya, yo creo que ya está claro, y las nuevas doctrinas, son encíclicas y todo eso, dos, falsos milagros, se disiernen por su asociación, con doctrinas falsas, por lo tanto milagros, entre católicos, y radicales, son rechazados, porque pasaban, los milagros, que yo les he dicho, que pueden pasar, Dios puede sanar a quien quiera, no importante lo que crean, dos, bueno una vez más, dos, falsos milagros, se disiernen por su asociación, con doctrinas falsas, por lo tanto milagros, entre católicos y radicales, son rechazados, y esto es bien fregado, porque por ejemplo, muchos creen que, que el rapto, pretribulacional, es una doctrina falsa, otros optan por llamarle, una opción escatológica, o lo que uno leía, esto se vuelve muy, como le diría, muy subjetivo, ese es el problema, con el punto dos, si los milagros visibles, producto tres, producto tres, si los milagros visibles, y extraordinarios, desaparecieron, hay una posibilidad, que regresen, pero serán transformados, a los ministerios de iglesia, y esto aquí voy a poner algo, una vez más lo voy a leer, si los milagros visibles, y extraordinarios, desaparecieron, hay una posibilidad, que regresen, pero serán transformados, a los ministerios de la iglesia, o sea, profecía, se convierte en, predicación, y antes yo, como yo estudié en Ridley, y son reformados, y me estudié, y me leí, el pastor reformado, por Richard Baxter, un puritano, yo quería esto también, yo por un buen tiempo, y hasta que dije, bueno, ¿y dónde salió? ¿de dónde salió esta, esta forma de pensar, acerca de la profecía? En los puritanos, en los tiempos de Calvino, y todo eso, ¿cómo se llama? Apostolado, es el superintendente, y etcétera, 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 por decir así cosas, y cuatro, y cuatro, ¿qué pruebas entonces, ofrece Calvino, para el Cesar de los Dones? Y como, irónicamente, bueno, aquí doy bastantes citas, de las instituciones, el libro uno, oígame bien, libro uno, lo voy a poner aquí, son las instituciones, de la religión cristiana, libro uno, capítulo 18.2, libro dos, capítulo cuatro, cinco, libro cuatro, libro cuatro, capítulo ocho, seis, libro cuatro, nueve, cuatro, y esta también, otro, pero eso es suficiente, estas son las razones, libro uno, en las instituciones, capítulo ocho, y ahí está el libro dos, libro cuatro, y libro cuatro, ok, ahí está la, esas son las razones, entonces, de estas cuatro, de estas cuatro cosas, más que todo, ¿cómo se llama? A la experiencia, esto es lo, esto es lo, oigan, él apela a la experiencia, ¿por qué no hay dones el día de hoy? Porque no hay experiencia, porque no se ha experimentado, eso es lo irónico, ahora, ¿cuál es la, qué es lo que tanto critica Núñez, y toda esta gente? Las experiencias, las experiencias, la no experiencia, es una experiencia también, entonces, ahí está el problema, ok, mis hermanos, para terminar esto, esto histórico, luego esto histórico, la ilustración, y de ahí solo les voy a dar un puño en nombres, la ilustración, y la ilustración pasó entre, mil, seiscientos, cincuenta, y aquí sí le voy a decir que alguien, que si alguien sabe estas fechas, qué pasó en estas fechas, que lo diga, y que lo diga a voz alta, alguien se acuerda, qué pasó en mil seiscientos cincuenta, en nuestra historia, quién se acuerda, bueno, te lo van a compartir, dónde está, si vas a leer todo eso, sí, te das un minuto, yo soy de la antigua, a mí me gusta, porque ahí hago manchones, yo hago, no, esto no está bien, esto está bien, y yo estaba enfermo, estos días, así que, ¿qué pasó en mil seiscientos cincuenta? ¿se formaron los libros de la Biblia o no? No, no, en mil seiscientos cincuenta, terminó la guerra de treinta años, en Europa, la guerra de treinta años, fue la guerra de las religiones, supuestamente, entre católicos y protestantes, y Europa fue destruida, unos dicen que fue un tercio, otros dicen que fue dos tercios, ¿por qué? ¿por qué razón? Por la religión, porque yo soy protestante, y tú o vos sos católico, entonces, los que sobrevivieron a esta guerra de treinta años, creen que, después de ver de cómo católicos y protestantes, se mataron, y como dije, un tercio, otros creen que dos tercios, otros creen que la mitad, pero la cosa es que fue grande la mitad de Europa, la cosa que, imagínense que, yo no sé cuánta gente vivía ahí, no me acuerdo ahorita cuántos son millones, en esos tiempos, pero digamos, de veinte millones que vivían, pongámosle, un tercio muere, seis millones, tres, dieciocho, seis, siete millones de personas mueren, o que son dos tercios, imagínense que fue la mitad, pero o sea, que la, la populación que murió, todos los que, pongan así a pensar esto, todos los que fueron a pelear, en la guerra de las religiones, por treinta años están matando, había, había ese conflicto, a veces no pasaba nada, había conflicto, no crean que todos los treinta años pasaron, pero, pero por treinta años estuvieron en guerra, tanto los protestantes, como los católicos, y todos los que fueron a morir, los que iban a la guerra, eran protestantes, y católicos convencidos, y los que quedaron vivos, fueron los que, no eran tan convencidos, de sus propias religiones, y estos fueron los que, introdujeron la ilustración, pónganse a pensar, por eso, todo esto es un estudio sociológico, histórico, religioso, por eso que los teólogos, nos enseñan todo eso, entonces, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, en el, mil cientos sesenta, mil seiscientos cincuenta, empezó la ilustración, al diablo con la religión, no importa que sea católico, porque estamos hablando de Europa, no importa que sea católico, o protestante, mató tanta gente, ya no creemos en todo eso, eso fue lo que pasó, entonces, si ya no se cree en Dios, si ya no se cree en, tampoco en milagros, bueno, en mil setecientos noventa, que, que, que terminó ahí, no me acuerdo si terminó, o, no, terminó, si terminó, la revolución francesa, y que hicieron la revolución francesa, la razón, era el nuevo Dios, eso es lo que era el nuevo Dios, por eso la ilustración, la razón llegó a ser el nuevo Dios, y eso es lo que tenemos ahora, por eso mis hermanos, y mis hermanas, tenemos que saber, ubicarnos a donde estamos viviendo nosotros, y donde ellos vivieron también, no solamente tirar versículo, versículo, ellos están viviendo también, en una, en, imagínense ustedes, que, mi familia, todos van a, a pelear por la, como se llama, por nuestra de religión, que es el, el protetismo, y ninguno regresa, como creen que, ah, pero, fueron a morir por mártires, o lo que sea, entonces viene, entra la ilustración, y la ilustración, eh, eh, dice, vemos el cambio de la posición protestante, que tomó como base la escritura, a la, posición humanista, de dar autoridad, a la, a la percepción y razón, entonces, ya empezamos a ver, escritura versus, versus razón, y de ahí, es por eso, es que, como se llama, que viene, William Lee Craig, y, y, y empieza con su fe razonable, que yo también he dicho en otros videos, con José Villalobos, que esto es, esta frase, de, 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 de milenia, pero la escritura versus razón, ahí empieza ya el problema, ya el, el, el protestantismo tiene que defender esto, en contra del nuevo enemigo, que es la razón, la razón fue, eh, amiga de, de, de la, de la fe cristiana, ahora se hace enemiga de la fe cristiana, de istas, a pesar de creer en Dios, porque el de istmo, como alguien puso ahí, dice, eh, de aquí, el inicio del comte, sí, eso, la historia de la guerra de 30 años, ahí alguien puso, y aparecen los puritanos, también, también los puritanos, exacto, de istmo, no interviene en la creación, los, los, como se llaman los, eh, entonces, la ilustración, la, la, la revolución francesa, y ahí es donde empieza el pleito de la escritura, a ver su razón, y por eso es que el William Lecrae dice, fe razonable, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto llevamos tiempo? Ah, ok, eh, esto ya, ya lo último aquí, si son los nombres, así que toma, y ahí están toda la, la defensa de cómo, de la defensa del, del sensacionismo, la defensa de, aquí empieza ya la defensa, y, y la respuesta de, contra el sensacionismo, pero esto es importantísimo, dice, dice, de istas a pesar de creer en Dios, niegan que se meta en los problemas terrenales, por lo tanto, niegan el, niegan su origen divino, o sea, que, que, que lo que decía, me, alguien me puede poner el nombre del que dijo, de que Dios, que, que, que la tierra es como, Dios es el relojero, que le da, le da cuerda, y deja que el reloj se haga solo, o sea, que ya no hay más que ver, ellos son de istas, yo creo en Dios, pero yo no creo que ya tiene que ver, eh, algo aquí, entonces, eh, el sensacionismo, son, no neo, bueno, quizás son neodeístas, quizás, porque ellos creen que es Dios, y ellos creen que Dios interviene, pero no creen que interviene a través de personas, creen que Dios interviene a través de otra cosa, entonces, yo, mi, mi, mi respuesta a eso, bueno, entonces, para qué Dios mandó a, a su hijo a morir, dijo bien, entonces, si ustedes dicen que Dios no necesita a alguien con el don de sanidad, para morir por el mundo, él lo hubiera declarado desde el cielo, muchos se quedan con la boca abierta, pero yo les digo, entonces, entonces, Dios es poderoso por una cosa, pero no poderoso por la otra, entonces, qué clase de Dios tienen ustedes, pero por eso, porque siguen un, un razonamiento deista, por eso, esto es súper importante, hermano, que lo sepan, porque, entonces, ya, no sé si le está ayudando todo esto a ustedes, pero, pero todo esto es, es, afecta a los hermanos que, que, que abracan el sensacionismo, yo no pienso, yo, yo no pienso que el sensacionismo sea, heterodoxo, yo lo que veo que son heterodoxos, ellos, ellos felizmente nos dicen a nosotros eso, pero yo felizmente también les digo, ellos ustedes son heterodoxos, porque el credo no dice que uno tiene que creer en los dones del Espíritu Santo, y la manifestación del Espíritu para ser cristiano, no, pero, al, al negar eso, están negando la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, no es Salvador, ok, Espíritu Santo, ok, esto lleva al sensacionismo, a su lógica conclusión, si no hay milagros, en el presente, qué garantía hay que sucedieran en el pasado, y ahí es donde entra la ilustración, la ilustración llega a negar, negar milagros, totalmente, totalmente, ya no hay más milagros, milagros ya no existen, nunca existieron, y no van a existir, y David Hume, es el que, el que escribió, en esta época, la, lo que tiene que ver con respecto a los milagros, David Hume, y hasta el día de hoy, Craig Kinner le ha, le ha, le ha respondido, le ha dado una buena respuesta, David Hume, pero muchos dicen que no, que Craig Kinner no lo ha hecho, pero, ¿qué pasa? el razonamiento es que las leyes, bueno, bueno, si no hay más milagros en el presente, qué garantía hay que suceder en el pasado, el argumento ya no era cesacionista, sino abolicionista, no más milagros, están aboliendo los milagros, eso es la ilustración, eso es lo que hacen, ya no existe milagro, por lo tanto, si alguien no experimentaba un milagro, la China, no lo experimentaba alguien en Brasil, y estos aquellos que tienen un poco de conocimiento, de cómo se llama, Dios relojero, lo que hace el universo, funciona como un gigantesco engranaje, exacto, gracias por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? es de que, es el método científico, si se puede hacer un laboratorio en Australia, se puede hacer un laboratorio en El Salvador, ese es el método científico, yo no sé, porque aquí somos un primer, un país primermundista, y, por ejemplo, aquí en Australia podemos armar una bomba atómica en tres meses, en El Salvador no creo, porque ahí tenemos uranio, entiendes, todas las cosas, se cae, pero ese es el punto, de que si a una cosa se puede reproducir en un lado, te tiene que reproducir en otro lado, y eso es lo que introdujo la ilustración, también, en esta época se comenzó a enseñar una nueva forma de leer, estudiar la historia, que se derivó de Calvino, que puso en duda la historia narrada de la iglesia católica, y aquí está la cosa, mis hermanos, esto es súper importante, por eso le digo, como dijo William Craig, y no solamente William Craig, mucho antes de él, pero las ideas tienen consecuencias, el calvinismo, o Calvino, y la fe reformada, duda sobre la historia del catolicismo, ok, entonces vino Calvino, porque estamos hablando de Calvino, introdujo eso, de que, y nosotros sabemos ahora, de que antes de la ilustración, era el renacimiento, ¿se acuerdan? El renacimiento de la ilustración, la época intelectual fue el renacimiento, entonces Calvino, como era parte humanista, era humanista, pero bueno, Calvino era parte del renacimiento, él empezaron a irse a las fuentes, a las fuentes primarias, por eso es que Erasmo, el que tradujo la biblia del griego, y con algunas cosas, el texto recepto, que tenemos ahora, el texto recepto, lo tradujo de algunos manuscritos, del griego, del siglo X en adelante, ¿por qué? Porque ellos querían ir lo más cerca posible, de la fuente, Erasmo solo tuvo eso, hasta algunos manuscritos, de su propio siglo también, de los 1500, y de los 1400, entonces, ellos querían ir más allá, no solamente lo que tenían ahí enfrente, entonces Calvino también, y entonces, tanto Calvino, y otros protestantes, estudiaron la historia, y encontraron que las fuentes, del catolicismo romano, y el catolicismo romano, yo lo acepto, los historiadores, eran falsas, entonces, Calvino hizo esto, y campeón Calvino, campeón, él demostró, que muchas cosas, el catolicismo decía, que ellos eran la iglesia preeminente, en los primeros, 3, 4, 5 siglos, era mentira, y el catolicismo ahora, también lo acepta eso, no se hace ningún problema con ello, pero el problema es este, de que si vamos a estudiar, la historia de la iglesia así, ¿por qué no estudiamos, toda clase de historia, toda la historia, la estudiamos así también, con duda, toda la iglesia, toda la historia, estudiamos toda la historia, así, hay una hermenéutica, y esta yo la, la pongo, algún día voy a enseñar todo esto yo, la hermenéutica de sospecha, esto se llama hermenéutica, hermenéutica de sospecha, la hermenéutica de sospecha, que uno siempre tiene que decir, bueno, este texto es tal cosa, pero ¿por qué lo dijo? No solamente tragarse lo que dice, ¿por qué lo dijo? ¿por qué lo dijo? ¿por qué lo dijo? y eso me hace a mí, a lo que estamos haciendo ahora hermano, irme por la historia, y llegar hasta el punto, ¿quién lo dijo? ¿por qué lo dijo? ¿y cómo lo dijo? ¿y a quién se lo dijo? ¿y en qué situación lo dijo? todo eso, entonces, toda la historia se tiene que estudiar así, y ahora la ilustración, eso es lo que enseña, de Jesús, y de ahí, y de esto viene, desgraciadamente, esto cosa, el Jesús de la historia, de la historia, el Jesús de la historia, el Jesús que encontramos en los evangelios, versus el Jesús de la fe, que encontramos en las epístolas, el Jesús de la historia, no era Dios, dicen los historiadores, eso lo hizo Pablo, y los apóstoles después, aún dentro del evangelio, ¿por qué? pero todo eso viene de don Calvino, y no solamente Calvino, pero en el lado religioso, él fue el que influyó bastante eso, y después, y como todos los liberales del siglo XVI y XVII y XVIII eran reformados calvinistas, y por eso es que los luteranos se fueron para Estados Unidos, porque fueron huyendo de eso, eso no se lo cuenta también los calvinistas, los calvinistas llegaron a Alemania, los reformados, y los luteranos se unieron, se llama la iglesia Unión, ahora se llama la iglesia evangélica, y los luteranos confesionales salieron huyendo de Alemania, y se fueron para Estados Unidos, porque miraban que el calvinismo traía liberalismo, que al final así trabajó, eso fue, tuvieron razón, entonces, fue el calvinismo, la ilustración, agarraron lo que Calvino hizo, toda la historia tiene que ser, tiene que ser sospecha, hay que investigarla, y llegaron a decir que Jesús de la fe, de la historia, y el Jesús de la fe, y el que fue eso, fue Raimarus, Raimarus fue, en el siglo XVII, fue el primero que puso en duda la historia, no, no, la, no, el personaje histórico Jesús, sino lo que se cuenta, el historio del personaje histórico de Jesús, Raimarus, que dicho sea de paso, eso, eso lo, eso lo, eso lo publicó Raimarus, después de morirse, porque si lo ponía antes de morirse, nunca más, nunca iba a encontrar trabajo, así que esto lo voy a borrar hermanos, y ya, entramos al último, y yo creo que todo esto, no sé si alguien puede decir, ha sido un shock, le ha ayudado, o mucho ha hablado, a mí no hay problema que me digan que hablo mucho, porque yo sé que estoy hablando mucho, pero todo esto, el sesionismo nunca se lo va a decir, y de ahí viene, Conjer, este es un inglés, Conjer Middleton, Conjer Middleton, Conjer Middleton, vamos a ver si hay alguien aún, habrá gente aún, porque yo no veo a nadie, yo no sé cuánta gente aún está, está cómo se llama, los escritos, son finos los escritos de González, sí, a estas alturas preguntar eso, yo no le hago, que González ya demostró, que es uno de los mejores historiadores, que hemos tenido, 1683 a 1750, ya vamos llegando a nuestra era, una vez más, voy a solamente decir los puntos de él, uno, porque estos son los puntos, que agarra Warfield, y aquí solo voy a mencionar nombres, ya después de, con Warfield, y Gaffin, Geisler, MacArthur, y Michael Beasley, ok, uno, dice, anglicano que siguió el argumento de Calvino contra Roma, y dio algunas pautas de cómo se deben de evaluar los milagros, uno, una vez más, van a ir la repetición, los milagros fueron de tal naturaleza, y fueron hechos de tal manera, que sería necesario inyectar una sospecha o fraude o de ilusión, los milagros fueron de tal naturaleza, y fueron hechos de tal manera, que sería necesario inyectar una sospecha o fraude o de ilusión, o fraude de ilusión, entonces los milagros católicos romanos, se está refiriendo a los católicos, que son de tal naturaleza, que hay que tener, que hay que ayudar de ellos, que tenemos que tener sospecha de ellos, tres, que las curas y efectos beneficiales de los milagros, son falsos, imaginarios o accidentales, una vez más, que las curas, recordemos lo que les conté a mi hermano, que las curas y efectos beneficiales de los milagros, son falsos, imaginarios o accidentales, hay mucha gente que dice que los milagros, digamos en las cosas de Benigín y todo esto, que la gente se llena de adrenalina, y por eso es que camina y después ya no caminan, tres, que los milagros tienden a confirmar, el más pequeño error y superstición, que los milagros tienden a confirmar, el más pequeño error y superstición, cuatro, que la integridad de los testigos es muy cuestionable, una vez más, si fue cuestionable, que la integridad de los testigos es muy cuestionable, o su incredulidad es tan pobre, o su credulidad es tan pobre, que los deja a ellos como no merecedores de creer, una vez más, que la integridad de los testigos es muy cuestionable, o su credulidad es tan pobre, que los deja a ellos como no merecedores de creer. Entonces, este es el problema. Si es cierto esto, ¿y qué pasa con los testigos en la Biblia? Testigos bíblicos. ¿Les vamos a creer? Por eso que Bullman, el teólogo alemán, él decía que la gente era ignorante. Por eso decía que la gente creía que lo que era un problema psicológico era demonio y, por lo tanto, no podemos creer a los reportes de la Biblia. Entonces, este personaje, Convert Middleton, se lo está tratando de imponer al catolicismo romano. Bullman, luterano, se lo impuso a la Biblia. O sea que nos estamos nosotros mismos. Y este era pastor, este era el sacerdote anglicano protestante, pero otros dicen que era ateo adentro de sí. Wesley dijo que era ateo. El número cinco, que son tan vanos e innecesarios los milagros que solo merecen ser considerados con desprecio. Que son tan vanos los milagros que solo merecen ser considerados con desprecio. Bueno, si a una hija de él o familiar de él se le sana, yo creo que ahí no. Ok, entonces, ya vamos a terminar con Bibi Morpheo. Y con esto llegamos ya al siglo pasado. Al siglo pasado. Y este es el libro que ocupan todos los sesionistas que ustedes se encuentran en internet. mil ochocientos cincuenta y uno, mil novecientos veintiuno. Milagros. El autor de milagros, milagros falsificados se llama. Si ustedes lo buscan así, en mil novecientos dieciocho lo publicaron. Si ustedes lo buscan, lo va a encontrar en PDF porque esto ya no lo hacen. Así que parece que en inglés lo siguen vendiendo para los dólares. Es barritísimo. Dice, este ha sido el libro que ha marcado la conversación en los últimos años. Todos los argumentos de Mirotón, toma todos los argumentos de Mirotón. Morpheo responde a los milagros católicos, en especial a las recientes, en aquel tiempo, de Lourdes. ¿Se acuerdan de Lourdes? Allá en Portugal. Si no me equivoco, Lourdes, ¿verdad? Sí, Portugal. Él está respondiendo a eso, a las apariciones de la Virgen de Lourdes. No trató con el pentecostalismo, pero los argumentos se han pasado al pentecostalismo. O sea, que todos los argumentos que Morpheo hizo contra el catolicismo, contra Lourdes, se los pasaron al pentecostalismo. Aunque Morpheo no lo ataca porque no es de su tiempo. La autosugestión dice, aquí estamos, súper interesante. Ok, bueno, me voy a hacer, gracias. Bueno, entonces, Morpheo es el argumento que ustedes están oyendo. Así que no quiero, ya hablé de Morpheo anteriormente. Otro, y para ir terminando, Richard Gaffin. Este está vivo aún, no se ha muerto, pero ya está súper viejito. Richard Gaffin, en 1936, él escribió un libro, Perspective on Pentacles Studies in New Testament Teaching, no está en español, así que lo voy a leer, en New Testament Teaching of the Gifts of the Holy Spirit. En 1939 escribió este libro, por Baker, extremadamente influyente en los prebiterianos. Richard Gaffin es súper, súper influyente. Este hombre, por eso ustedes quizá no lo han oído en español, pero este hombre ha sido pero influyentísimo. El otro que ya se murió, pero que es, ustedes lo conocerán por la apología. Norman, ¿cómo se llama? Keisler. 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 Ay, no voy a poner la vuelta. Este ya se murió en 1932, 2019. Se acaba de morir hace unos tres años. Norman de Keisler, Science and Wonders, Tindeo, 1988. Él es el, él es, ¿cómo se llama? Uno de los apologistas más grandes que existió también en el siglo XX, pero era sensacionista. El otro que ustedes lo conocen es mi gran amigo y hermano. Yo no sé, pero este, este, este es el que yo le digo que es Nicom, John MacArthur, Neumanoquita. Este John MacArthur que nació en 1939. John MacArthur ha escrito un libro que se llama Charismatic Chaos en 1992, pero en español tiene un nombre larguísimo que lo acaban de poner. Diferencias, y yo no lo quiero escribir porque es bien largo, pero oígame, por favor, diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos. Del caos carismático le pusieron en español diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos. Le quisieron bajar por Nelson. Nelson lo hace. Neumatomático, de este que yo le digo que es un neumatomaki, que quiere decir uno que combate contra el espíritu. Yo siempre he dicho a MacArthur desde que tengo más de 25 años atrás le dije eso. No le gustó, porque John MacArthur supuestamente ha predicado hasta de mí en contra de ahí en su iglesia. Así que Phil Johnson saben quién soy y todo eso. Y yo a todos les caigo más. Y el último que me gustaría mencionar. Bueno, y también acuérdense que tiene Fuego Extraño. Fuego Extraño, que también yo he hecho un video acerca de qué es el Fuego Extraño y podemos ver que lo que ellos dicen no es lo que el Fuego Extraño es. Y por último me gustaría decir Michael John Beasley. Michael, yo no sé cuándo nació este hombre. No, no, no pone eso lo de un pastor, pero le hicieron bastante publicidad o como dirían los chilenos, bastante reclame con respecto a su libro que se titula Profetas Falibles, Profetas Falibles. Bastante publicidad le hicieron a este libro hace años. Parece que salió un año después del Fuego Extraño. 2014, bueno, el mismo año. Profetas Falibles, que es una respuesta a la profecía del día de hoy. 2014. Sí. Neumatomático, ¿qué disco que era? Lo que combate, el que combate contra el espíritu. Ok, gracias. Combate contra el espíritu. Porque ellos, bueno, miren, ¿a dónde voy? Yo estoy dispuesto, si usted está dispuesto, ¿qué hora son? Yo no sé si usted está dispuesto una hora más, porque ahora vienen ya las respuestas al secesionismo. Esto yo creo que no puedo dejar una cosa a media, porque esto ya le dije toda la historia. Ya le dije toda la historia y de dónde viene, quiénes son los, desde el principio, quiénes son los, ya fuimos la media, la reforma, la ilustración, ya y hasta el siglo XXI hemos llegado.